Este cuadro, titulado Femme du Hueso, de 1973, fue realizado en este estudio por mi abuelo con la técnica del gotelé. Tiraba aquí con un vaso pintura con aguarrás, que luego él podía mover al azar, y las propias gotas, con su movimiento, iban evocando formas que él luego iba difujando y transformando con el pincel más grueso. Es una pintura mucho más surrealista, mucho más cercana a la ensoñación, es una pintura mucho más libre, en el que Miró es capaz de hacer una apología de la pintura surrealista, pero también cercana al movimiento americano y también de la pintura japonesa de los grandes maestros budistas de la técnica del sumi-e, pintura de tinta china sobre papel de arroz.